Yo te pido entonces que olvidemos ese malentendido Y vuelvas a tus labores en el restaurante Si así lo quieres, claro Quiero, quiero, claro que quiero ¡Ay! Bienvenida de vuelta, hijita No, tú también te gusta No, otra vez Hermos, no me gusta ¿Sí? Solamente pido que la respeten Porque esa chica Soy yo ¡Ahhh! Maika, asesor de Francesca De ninguna manera Te quiero pedir un favor muy personal Sí, claro, don Gil, dígame ¿En qué lo puedo ayudar? Mira, no lo tomes a mal Pero por favor Quisiera que le presentes una chica decente al Jaimito Mito Mito Pico Mito 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 Mito